Hoy es un día diferente desde Creando Futuro, hoy es un día donde nos dedicamos al glamour y la moda, hoy es un día donde realmente vemos diseños que nos cautivan, vestidos que realmente evocan lo que nosotros podemos tener en nuestra mente y de la manera como queremos lucir. Hoy es un día donde realmente vemos plasmados unos diseños que pueden estar al alcance de todos nosotros, en momentos los podemos ver inalcanzables cuando los vemos exhibidos, pero cuando los llevamos puestos realmente irradiamos lo que nosotros buscamos, irradiamos belleza, irradiamos lo que queremos mostrar y lo que queremos transmitir en cada uno de esos eventos y en cada uno de esos lugares a donde queremos marcar la diferencia, donde queremos realmente llamar la atención, donde realmente nos queremos sentir bellas, donde nos queremos ver atractivos, atractivas, bellos, bellas, donde realmente queremos resaltar en ese lugar, donde queremos captar las miradas y queremos captar la atención. Quiero darle la bienvenida a este espacio presentándoles a una invitada muy especial, tenemos a Michelle, Michelle es diseñadora de modas y realmente yo quiero ya darle el espacio a Michelle para que nos cuente acerca de Freileheim. ¡Ay, muchísimas gracias cariño! Encantado, de verdad Michelle estar aquí contigo. De verdad que un placer estar acá en este espacio y bueno, cuéntanos, ¿qué evoca Freileheim? Bueno, Freileheim, bueno primero que todo muchísimas gracias por haber venido vosotros, Bueno, yo soy diseñadora de modas de origen español, llegué acá a Colombia en el 2016 más o menos, en ese momento se me presentaron muchas oportunidades de vestir a presentadores, artistas de televisión, estuve en producciones también de televisión y esto me ha abarcado a mí un mundo a crear moda consciente en Colombia, que es una moda consciente, una moda en donde tú puedas reflejar todo lo que quieres mediante este taller y las máquinas. Por muchos años nosotros hemos visto como las personas han estado buscando su estilo, porque yo creo que tú también has tenido ese inconveniente, digamos, que cuando vas a un almacén de ropa, de no me cuadra, no me gusta, esto es el espacio donde tú importas, donde tú vienes y me dices, Michelle, tengo esta idea y mediante nuestro equipo de trabajo, que también hay otro diseñador acá, Fito García, y todos mis chicos, los que me colaboran, plasmamos tu idea como cliente en las máquinas y sale tal cual como queréis. Entonces Freileheim, en realidad la marca son mis apellidos, yo me llamo Michelle Freileheim y decidí que no fuera propiamente la marca con mi nombre, sino con mis apellidos, a darle ese alcance a que poco a poco se vayáis incorporando nuevos talentos, por ejemplo en el largo de mi carrera he podido conocer personas talentosas en Colombia y la moda Freileheim es una moda original, exclusiva solamente para la persona que lo piensa y lo plasmamos, aquí es como si las máquinas fueran una hada mágica, yo soy la de la vara y las máquinas hacen toda la magia y aquí por medio de bocetos, talentos que tenemos, plasmamos las ideas que el cliente solicita. Qué bueno Michelle, y qué importante eso, porque normalmente uno en la mente puede tener el vestido de sus sueños y uno quiere como realmente que tal cual lo que está en la mente se vea plasmado allí para poderlo lucir y es hasta hay veces de pronto como un desafío, es de verdad muy retante poder como aterrizar esa idea y poderla plasmar en los vestidos. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo en Colombia, la moda digamos que es muy plana, coges una blusa, un pantalón, una falda y te vas a la casa, al trabajo, a donde queréis ir, y esto, la marca ha sido como una puerta de escape a muchas personas que están buscando su estilo, su originalidad y su forma de expresarse el mundo por medio de la moda. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo soy demasiado extravagante para vestir, actualmente soy la persona que viste a todas las reinas aquí en Antioquia, eso también te lo iba a recalcar, todas las mises de Antioquia han pasado por este taller, modelos, influencers, gracias a Dios la marca ha tenido muy buena acogida en la ciudad y bueno, pues la meta principalmente es llegar a todo el país. Qué bueno, muy bien Michelle. Qué interesante esa parte, hablando pues como de todas las personas a las cuales has plasmado también tus diseños para que ellas las luzcan, hablanos un poco acerca de todo este tema de certámenes, eventos, ¿dónde ha tenido alcance como tal en estos momentos tu marca, Freile? Bueno, Freile ha estado presente en certámenes de belleza como señorita Medellín, niña Medellín, niña Antioquia, señora Antioquia, actualmente pues estoy vistiendo, estoy en elaboración de un viejo amigo que tengo, que es José Miel, el artista, estamos plasmando como esas ideas que él quiere en una chaqueta porque eso es lo que yo quiero, que la persona llegue aquí y diga esto es lo que deseo que me plasmen en mi prenda y así es que sale tal cual. Entonces, en estos momentos yo me encuentro en la oportunidad de darle a entender a Medellín principalmente que es la ciudad que me ha abierto las puertas a mí, a que podés llegar cualquier persona, talla plus, talla XXS, talla XXL, un hombre que de pronto quiera vestir de la forma clásica, que no de pronto no quiera utilizar una camisa o un pantalón normal, sino que quiera decir, bueno, voy para un evento, me gustaría que la chaqueta tuviera esto porque eso es lo que estoy enfocando ahora, las chaquetas personalizadas y obviamente la alta moda que es la que caracteriza la marca. Qué bueno, muy bien. Qué interesante ese tema de estereotipos, Michelle. O sea, realmente uno a la hora de diseño de modas, pues uno realmente, quizá de pronto uno en la mente puede tener como un estereotipo o de pronto como algún concepto de que, no, pues solo será para personas pues como esbeltas o de pronto pues como en temas de poder adquisitivo, ¿cómo es como todo ese alcance a nivel de estereotipo dentro de todo lo que tú brindas y plasmas desde tus diseños? Bueno, la marca como tal no solamente se enfoca en vestir reinas, en vestir de pronto al influencer o al cantante o al artista. Nosotros, como te decía anteriormente, intentamos que aquí llegue cualquier persona que quiera resaltar su estilo porque eso es lo que intento yo vestir, el ser del alma de la persona, a cogerlo por medio de esas telas y decirle vente para acá, nos sentamos porque yo principalmente y mi equipo de trabajo nos tomamos el tiempo de sentarnos con una persona a conocerlos, a decir, bueno, ¿qué te gusta? Vale, que me gustan las mariposas, hala, te dibujamos, entonces tu vestido va a estar influenciado en las mariposas. ¿Que me gusta la naturaleza? Ojalá, la naturaleza. Eso hemos intentado que el cliente sale de aquí espectacular, con sus ideas. No solamente los vestidos de Freyle Hein están sujetos a, por ejemplo, lo que muchas personas me han dicho, no, es que tú solamente atiendes reinas o personales del medio, no. A mí me llegan muchas personas aquí a lo que se denomina común porque entonces la medio en Instagram, que es la red social donde yo más me muevo, Freyle, me voy para unos 15 años, ¿qué vestido de pronto me puedes hacer? Lo que obviamente los clientes potenciales de nosotros son los certámenes, pero a mí hace 15 días vestí una quinceañera preciosa que estoy esperando las fotos de ella y fue una chica que pasó por aquí, vio el anuncio, me llamó, me dijo, mira, me buscó por redes y me dijo, me gustaría que tú me plasmaras un diseño que estoy buscando y que no lo he conseguido porque eso es la frase que siempre viene aquí, cariño. No he conseguido este diseño, aquí se lo hacemos. Aquí puede venir cualquier persona. No es una marca, obviamente es una marca que maneja unos precios estándares, pero también son precios que nos sujetamos al público. Es decir, tú vienes aquí y me dices, mira, yo tengo un presupuesto de esto y por medio de ese presupuesto trabajamos, no es que vamos a subirle o vamos... Eso ya dependiendo, obviamente, del diseño que escojáis. Correcto. Entonces, eso es. Qué interesante. Eso es una parte muy importante desde Fraileheim porque realmente es una marca que también está al alcance, al alcance de todos. No hay como de pronto como un tema de fijar una barrera a nivel pues como de público y qué interesante esa parte que me mencionabas ahorita del equipo de trabajo y sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo lograste constituir el equipo de trabajo? Bueno, mira, yo digo que yo soy una persona que rescato talentos. Nosotros somos los cuatro fantásticos, ¿no? Los cuatro fantásticos, yo digo, cuando uno va a formar un equipo de trabajo, uno busca personas que uno compagine. Por ejemplo, yo tengo una personalidad muy, muy, muy jocosa. Soy muy chacharachera, lo que le dicen aquí en Latinoamérica. Soy muy bromista. Entonces, yo encontrame con personas psicorrígidas. Para mí es un choque impresionante que yo tengo. Estas tres personas que llegaron a mí, una de ellas es una niña que estuvo en situación de calle, Ana Torres, que muchas personas en el medio la conocen. Ella sale pues con un influencer que se llama Fran Sin Límites. Ella llegó a mí porque ella montó un vídeo donde estaba trazando una prenda y, claro, como yo fui docente de universidad, a mí inmediatamente se me metió el alma del profesor. Ella, ay, Dios mío, ¿qué está haciendo con la tela? Entonces, la contacté y le dije, guapa, ¿qué te gustaría aprender un poco más sobre confección? Ella vino acá, se compró su máquina, está aprendiendo. Ahora en día es una niña nueva. Está cosiendo sus propias ideas. El otro es Andy, también un creador espectacular. Él es el encargado en estos momentos como de contactar a mis contactos, valga la redundancia, de preguntarle, mira, eso no te combina, esto te queda bien, podrías utilizar este zapato. Eso para mí, él es un personaje muy, muy importante en mi ficha porque es como cuando yo estoy ocupada el que se encarga de las personas de asesorarlos como tal, hasta termina diciéndole cómo se tiene que ir pelinado. Y el otro es Fito García, un diseñador de modas que ya ha vestido varias también personalidades en Medellín y en Colombia. Entonces, hicimos como esa alianza porque el tipo es un talento impresionante para todo lo que tiene que ver con la parte masculina y yo soy la parte femenina y complementamos. Yo a él le he dicho que nosotros no somos dos Chegabana, o sea, somos nosotros dos unidos, hacemos fuerza. Y estos cuatro fantásticos, que así les he nombrado yo, estamos marcando historia en Medellín y es el impacto que nosotros queremos tener en la ciudad, en el país, que la gente comience a no comprar la ropa estándar que la gente se encuentra en los supermercados sino a crear su propio estilo. Y qué rico que uno pueda decir, fui a André Freire, el equipo me atendió, salí súper feliz porque era la chaqueta que yo quería hace mucho tiempo, que era la idea que yo tenía plasmada hace un montón y no la encontraba. También recalcarle a la gente que sí, que nosotros manejamos precios, la verdad, asequibles al público, que no es que solamente estamos con las celebridades o los influencers, no, aquí viene porque todo el mundo que viene aquí viene con ideas y para mí las ideas son importantes. Qué bueno, qué interesante destacar eso desde Fraile Hain porque realmente uno a la hora de tener el equipo de trabajo siempre tiene que compaginar muy bien y tiene que ir muy bien alineado sobre toda la idea que traen cada uno de los clientes para poderla plasmar. Entonces es como un matrimonio. Correcto, entonces realmente qué interesante esa parte y eso es muy importante desde cada negocio, desde cada empresa, desde cada emprendimiento que yo tenga, ya sea en cualquier lugar, sea cualquier producto o servicio, es muy importante compaginar bien con el equipo de trabajo, alinear muy bien las ideas y que realmente eso se traduzca en experiencias memorables para los clientes que los hagan sentir bien con lo que llevan puesto o con lo que hayan adquirido, o sea cualquier producto o servicio. De verdad, esas buenas experiencias se replican y esas experiencias también permiten de que yo me pueda abrir entre mis mismos clientes muchas más puertas. Y hablando de eso, Michelle, a nivel como de esa experiencia de tú abrirte puertas dentro de todo el campo de la moda, de pronto qué experiencia nos puedas contar acerca de cómo llegaste de pronto como a los certámenes de belleza o cómo fue de pronto como ese cuento. Esa ha sido una pregunta que siempre me hacen desde el inicio de dónde sacaste la marca, como ya había recalcado, son mis apellidos. Quité el Michelle de la marca porque llamar la marca Michelle Freylehain es como apropiarme de algo que yo puedo abrir puertas a otros talentos, como había mencionado el equipo mío. Entonces solamente quise ponerle los apellidos a la marca. ¿Cómo llegué a los certámenes? Yo digo que la parte más fundamental de un negocio, cariño, es el voz a voz. El voz a voz y la forma en la que trabajáis te da a ti la puerta de que lleguen nuevas personas a vuestra vida. A mí me pasó algo muy particular y fue que yo vestí una en particular. Ella llegó a mí, se iba a casar, me dijo Freyleh, yo quiero que... porque así es que me dicen, valga ahí el contexto. A mí no me llaman por mi nombre. A mí todo el mundo me dice Freyle, Freylita, mi Frey, terminan apodándose del apellido a un sentido que a mí me gusta. Correcto. Entonces yo la vestí a ella y ella me dijo, mira, yo estoy en un certamen de belleza y ¿por qué no me vistes? Y yo en esos momentos estaba tan colapsada, estaba pasando por un proceso de unos grados que tenía también un matrimonio y yo dije, madre mía, ¿será que me da tiempo de coserle a esta mujer? Pero le coso a ella y se me vienen cinco más, ese mismo día. Y yo, ay Dios, en esos momentos colapsé y yo dije, bueno, respire, no respiro hasta mil, hasta cien, sino hasta mil, yo dije, yo puedo, yo me voy a encojonar en esta vida y puedo con esto y lo voy a sacar adelante. Terminé vistiendo, el primer certamen mío fue el año antepasado, salió espectacular, salió como yo lo quería, la gente tuvo una acogida, ese día solicitaron tarjetas, ¿dónde estás? ¿dónde estás ubicada? Y este ya me abrió la puerta a muchos más certámenes. Actualmente también estuve como oradora en un congreso de modelos, tuve una acogida espectacular, de hecho una de las modelos que vais a ver hoy hace parte de esa corporación. Entonces, mira que cuando hacéis un buen trabajo, cuando tú tienes un complemento, que son mis chicos, eso se plasma en que la persona, como dices tú, se sienta tranquila. Entonces, el estar en estos momentos, en certámenes, rodeada de influencers, de actores, me ha traído más, más de ellos. Va, tú vestiste a tal persona, vestiste al otro, ¿por qué no me vistes a mí? Y ha llegado el punto donde ya yo estoy en un punto de mi carrera en el que se pelean mis diseños de por qué lo vestiste a él y a mí no. Entonces me toca decirle, espérate un momento, no tengo tiempo, ahora te he visto, vamos a dar una agenda, porque yo todo lo trabajo con agendas. No es que alguien viene aquí y dice, bueno, se me salió de la idea que me hagas algo, tiene que esperar un turno, pues digamos que adecuado para poderles trabajar. Perfecto, muy bien. Qué interesante esa parte. Y a nivel, Michelle, a nivel de visualización, de pronto, qué proyectos se vienen, cuál es de pronto como lo que se viene a futuro para Frele Hand. Bueno, actualmente tengo ya, digamos que, como dicen aquí en Colombia, finalizar el año vamos con toda la tranquilidad, para poderme ir a pasear, para poder ir a reclajar, soltar estas manos que ya están cansadas un poco de coser, felices, porque yo no veo las máquinas como un trabajo, sino como parte de mis hijos. De hecho, cada una de ellas tiene una característica. ¿Qué se viene? Mi proyecto con mi equipo que hemos ido hablando es quedarnos presentes en las mentes de los septámenes de belleza, que nos puedan llamar, no solamente a nivel antioquista y regional, sino en toda Colombia. Hombre, poder seguir vistiendo a las personas que quieran plasmar su estilo en Frele Hand. En estos momentos, la verdad, mi enfoque es sacar las prendas originales. Eso es como lo que yo tengo proyectado. Y también, pues esto es una primicia que quería os contarle a vosotros, y es que la marca va a estar organizando todo lo que es a nivel privado, el certamen de belleza, lo que es señora Antioquia y señorita Antioquia y niña Antioquia. Eso lo va a estar organizando Frele Hand, entonces vamos a estar escogiendo la candidata para poderla llevar a nivel regional y departamental a los diferentes certámenes en los que yo haya participado. Qué bien, Michelle. Qué interesante esa parte de toda la proyección que tiene la marca Frele Hand y que realmente tienes un equipo muy bien consolidado, donde también ellos mismos se están como visionando, ellos mismos son los que también van de la mano y van alineados contigo en toda esa proyección. Y bueno, pues las personas y todos los que nos están viendo están expectantes de cómo te pueden contactar, cuál es el tema de redes de contacto, cómo pueden establecer comunicación contigo. La patilla también es una, no mentiras. La red más famosa mía en estos momentos es Instagram, aparezco como Frele, Jaime, Michelle, el Michelle siempre va de último, como había mencionado. Esa es como la forma en la que me contactan, o a través del WhatsApp 319-746-8261. Esa es como la forma en la que me pueden contactar. Y bueno, estoy en mi envidado, puertas abiertas a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me gusta mucho que el cliente venga antes de traerme una foto y decirme plásmame esto, que nos tomemos el tiempo de sentarnos, nos tomamos un delicioso café y plasmar la idea en un dibujito y a ella pasa a ser realidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en las redes sociales del canal CNS Medellín como en las redes sociales de Michelle, para que por favor estén al tanto de lo que se viene. Se viene un fashion show próximamente acá en Envigado. Y tienen que estar pendientes de las redes sociales en arroba CNS Medellín, tanto Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, incluso en la señal del canal www.canalcnsmedellín.com y como tal en las redes sociales de Michelle a través del Instagram o a través del WhatsApp que ella nos indicó, para que estén ahí al tanto y estén muy pendientes. Ojo pues, porque realmente ese fashion show va a tener cosas muy especiales y muy bonitas que vamos a poder ver allí desde todas esas ideas espectaculares que tienen desde Freileheim. Entonces realmente Michelle, encantado, me encanta tu personalidad, la manera tan espontánea como tuvimos acá esta conversación y todo lo que evoca Freileheim. Y bueno, pues aquí realmente nos vamos a seguir viendo. Hombre, claro que sí. Muchísimas gracias. Y la verdad también quedan súper invitados todos vosotros a este fashion show que será próximamente. Claro, qué placer. Muchísimas gracias, guapo. A ti. Estén muy bien. Dale. Esto es Cando Futuro. Muchas gracias. Este vestido de novia, de diseño bohemio y romántico, ha sido confeccionado cuidadosamente con velo suizo y satín de alta calidad. Empleando técnicas de drapeado que aportan movimiento y sofisticación. Su vestido fluido y natural lo convierte en una elección ideal para las bodas civiles y ceremonias al aire libre, con un entorno campestre. La silueta está diseñada para realzar la figura de la novia, combinando sencillez y elegancia en cada detalle. Este modelo no sólo se destaca por su belleza, sino también por su comodidad, permitiendo a la novia disfrutar plenamente de su día especial, con estilo y confianza. Freileheim diseños. Agradecimientos. Agradecimientos.